Rudy la escala, tema. Mi vida eres tú. Novela. Cristal, 1985 protagonizada por Jeanette Rodríguez y Carlos Mata. Esta fue la telenovela de más rating de la década. Arrasó en España, donde se repuso siete veces. Jorge Rigó. Tema. Sola. Novela. Las Amazonas, 1985. Protagonizada por Hilda Carrero y Eduardo Serrano. Jorge Rigó, de origen chileno, es uno de los cantantes más representativos de los años 80, intérprete de canciones que fueron parte del éxito de telenovelas como El Sol sale para todos y Las Amazonas. Te vas quedando sola. Un año después, saca su primer disco como solista y sorprende al país al romper récords de ventas y popularidad en Venezuela. Consiguió el medio millón de copias vendidas y certificados de oro y platino. Carlos Mata. Tema. ¿Qué por qué te quiero? Novela. Topacio, 1986. Protagonizada por Víctor Cámara y Grecia Colmenares. Carlos Mata fue un músico que no solo se distinguió por sus canciones, sino que se ha hecho un espacio en el mundo de la actuación. De impecable trayectoria, en el año 1987 el alcalde de la ciudad de Miami decretó el 3 de septiembre como día de Carlos Mata. Sabú. Tema. Quizás sí, quizás no. Novela. Luisana Mía, 1981. Protagonizada por Mayra Alejandra, Mían Carlos y Mancas. Sabú, cuyo nombre real era Héctor Jorge Ruiz, era un cantante de origen argentino que se destacó en la década del 1970. Falleció en 2005. Guillermo Dávila. Tema. Solo pienso en ti. Y tesoro mío. A duro con Kiara. Novelas exitosas. Ligía Elena. 1982. Y La revancha, 1989. Ligía Elena fue protagonizada por Alvaro Bersi, y Guillermo Dávila. Años más tarde, La revancha estuvo protagonizada por Rosalinda Cerfati, Mían Carlos y Mancas. Guillermo José Dávila Ruiz es su nombre de nacimiento. Su carrera artística despegó en 1980, con una participación en la telenovela Natalia de 8 a 9, dos años después, sacó al mercado, su primera producción discográfica, titulada Guillermo Dávila, la cual causó furor, con su primer rol protagónico en la telenovela, Ligía Elena, tema central que le valió ser conocido como el ídolo de esta generación. Solo pienso en ti. Solo pienso en ti. Solo pienso en ti. Solo pienso en ti. Jordano Di Marzo Tema. Por estas calles. Novela. Por estas calles, 1992. Protagonizada por María Alejandra Martín, y Franklin Virgüez. Esta telenovela resultó, un fenómeno, y su transmisión se extendió a dos años, dos meses y 27 días, con una sintonía total. Giordano Di Marzo Migani, perteneció al movimiento pop venezolano, de la década de los 80, etapa sumamente prolífica en el aspecto cultural, de la historia contemporánea de Venezuela. Comienza su carrera como músico, y compositor durante los años 70, pero no es sino hasta 1979, cuando su primera incursión en los estudios llega al público en forma de disco, con su primer LP, Rojo Sangre. Ricardo Montaner. Tema. Tan enamorados. Novela. Niña bonita, 1989. Protagonizada por Rudy Rodríguez, y Luis José Santander. Héctor Eduardo Reglero Montaner, conocido, artísticamente, como Ricardo Montaner, comenzó como baterista, de la banda de rock Scala, hasta que un día, durante una de las presentaciones, el cantante del grupo enfermó y él ocupó su lugar. Dos años después, empezó a cantar baladas mientras estudiaba periodismo. En 1978 grabó su primer LP, titulado Mares, que no logró atraer la atención del público. Fue en 1986 cuando inicia una nueva etapa musical y alcanza sus primeros discos de oro y platino. Si te gustó mi vídeo, deja tu comentario, dime de dónde me escribes, y de qué tema o artista te gustaría que te hiciera un vídeo. Muchas gracias, hasta la próxima.